Música En primer lugar quiero exponer en este recinto Mi solidaridad con las familias, con las mujeres y ciudadanos de Monterrey Por la tragedia reciente que ha llenado de dolor y luto a esta población También me uno a las protestas ciudadanas, sociales y académicas Que han condenado este crimen incalificable contra la población civil Agradezco a la Cátedra Alfonso Reyes A su directora Dora Estela Rodríguez Y a la coordinadora del ciclo Comprender México Roxana Cárdenas La invitación muy honrosa que me han hecho para participar en la Cátedra Alfonso Reyes De este tecnológico de Monterrey Bien, comienzo Hace tiempo el historiador inglés Robin Collingwood Definió así los fines de la historia La historia, decía, es la disciplina del autoconocimiento humano Conocerse a sí mismo significa conocer lo que se puede hacer Y puesto que nadie sabe lo que puede hacer hasta que lo intenta La única pista para saber lo que puede hacer el hombre Es averiguar lo que ha hecho El valor de la historia, por consiguiente, consiste en que nos enseña Lo que el hombre ha hecho y en ese sentido lo que es el hombre Termina la cita Estas palabras de Collingwood responden con economía a la pregunta ¿Para qué se estudia la historia? El estudio de la historia es una indagación sobre el significado de la vida individual Y colectiva de los seres humanos en el transcurso del tiempo Hasta el momento no se ha encontrado otra guía mejor para adentrarse en la complejidad de la existencia humana Que este arte inventado en los albores de la civilización Desde tiempos antiguos el historiador se ha pensado un deudor de su grupo social Conoce el oficio a través de las enseñanzas que recibe de sus profesores Aprende la arquitectura de su disciplina desmontando y rehaciendo los modelos heredados de sus antepasados Descubre los secretos del arte por el análisis que hace de las variadas técnicas imaginadas por sus colegas Sus libros de cabecera son a menudo obras escritas en lenguas ajenas a la suya Y nutridas por las culturas más diversas Los desafíos que le imponen sus compañeros de generación Y la ineludible competencia que padece en nuestros días Son los incentivos que lo inducen a superarse Es decir, desde que elige su vocación hasta que aprende a encauzarla Está rodeado de condicionantes sociales inescapables De una parte, él es un producto social Un resultado de diversas corrientes colectivas Y de otra, un individuo acusiado, impulsado por el deseo de superar herencias del pasado Y de asumir su oficio a partir de los desafíos que le impone su presente La costumbre de leer la historia de un país a través de lo que hoy llamamos historia nacional Nos ha hecho olvidar que detrás de la historia escrita por los vencedores Permanecen latentes las versiones de los grupos marginados y oprimidos E incluso la versión de los derrotados Una respuesta adecuada sobre el sentido y los propósitos de la narración histórica Debería incluir las interpretaciones del pasado hechas por los sectores marginados Para así hablar, si no de una imposible historia total Al menos de una plural, más representativa de la diversidad social que constituye a las naciones En ese largo aprendizaje del oficio de historiador Este va descubriendo las cambiantes funciones de la historia Entre ellas, quiero recordar a ustedes solo algunas El relato como discurso de identidad Cuando el vuelo de la historia nos transporta a los tiempos transcurridos Y nos acerca a las tareas que nuestros antecesores le asignaron al rescate del pasado Advertimos que las funciones de la historia han sido variadas También observamos que buena parte de esas tareas Se concentró en dotar a los grupos humanos de identidad, cohesión y sentido colectivo Desde los tiempos más remotos, los pueblos que habitaron el territorio que hoy llamamos México Acudieron al recuerdo del pasado para combatir el paso destructivo del tiempo Sobre las fundaciones humanas Para tejer solidaridades asentadas en orígenes comunes Para legitimar la posesión de un territorio Para afirmar identidades arraigadas en viejas tradiciones Para sancionar el poder establecido Para respaldar con el prestigio del pasado vindicaciones del presente Para fundamentar en un pasado compartido la aspiración de construir una nación O para darle sustento a proyectos disparados hacia la incertidumbre del futuro En todos estos casos, la función de la historia Es la de dotar de identidad a la diversidad de los seres humanos Que formaban la tribu, el pueblo, la patria o la nación La recuperación del pasado tenía por fin crear valores sociales compartidos Inculcar la convicción de que la similitud de orígenes Le otorgaba cohesión a los distintos miembros del conjunto social Para enfrentar las dificultades del presente Y confianza para asumir los retos del porvenir Dotar a un pueblo de un pasado común Y fundar en ese origen remoto una identidad colectiva Es quizá la más antigua y la más constante función social de la historia Se inventó hace mucho tiempo y sigue vigente hoy día Como dice el escritor John Oblake El historiador sigue siendo el especialista de la tribu Que tiene el cargo de contarle a los demás Lo que todo grupo necesita saber ¿Quiénes somos? ¿Cuáles fueron nuestros orígenes? ¿Quiénes fueron nuestros antepasados? ¿Cómo llegamos a este punto o a esta encrucijada de la historia? Estas características explican el gran atractivo que tiene el relato histórico Y su vasta audiencia continuamente renovada Atrae al común de la gente y al curioso Porque el relato histórico los transporta al misterioso lugar de los orígenes Al tender un puente entre el pasado distante y el presente incierto El relato del historiador establece una relación de parentesco Con los antepasados próximos y lejanos Y un sentimiento de continuidad en el interior del grupo, el pueblo o la nación Al dar cuenta de las épocas saciagas o de los años de gloria O al rememorar los esfuerzos realizados por la comunidad para defender el territorio y hacer lo suyo Crea lazos de solidaridad y una relación íntima entre los miembros del grupo El espacio habitado y el proyecto de convivir unidos El conocimiento de lo extraño y remoto Si el estudio de la historia ha sido una búsqueda infatigable de lo propio Su práctica es un registro de la diversidad del acontecer humano La Inquisición histórica nos abre al reconocimiento del otro Aquello que es distinto y extraño a nosotros Y en esa medida nos hace partícipes de experiencias no vividas Pero con las cuales nos identificamos y formamos nuestra idea de la pluralidad de la aventura humana Para el estudioso de la historia, la inmersión en el pasado es un encuentro con formas de vida distintas Marcadas por la influencia de diversos medios naturales y culturales Por esos rasgos peculiares, a la práctica de la historia puede llamársele el oficio de la comprensión Obliga a un ejercicio de comprensión de las acciones y motivaciones de seres humanos diferentes a nosotros Y como esa tarea se practica con grupos y personas que ya no están presentes Es también un ejercicio de comprensión de lo extraño Una obra de comunión y amistad con el otro El estudio del pasado nos obliga a trasladarnos a otros tiempos A conocer los lugares nunca vistos antes A familiarizarnos con condiciones de vida que difieren de las propias Y de ese modo nos incita a reconocer otros valores Y a romper las barreras de la incomprensión fabricadas por nuestro propio entorno social Dicho en forma resumida El oficio de historiador exige una curiosidad hacia el conocimiento del otro Una disposición para el asombro Una apertura a lo diferente Y una práctica de la tolerancia Como advierte un historiador inglés Owen Chadwick El oficio de historiador requiere, dice, la humildad del corazón Y la apertura de la mente Dos cualidades Que probablemente se ha dicho Que son indispensables para la comprensión de la historia Al reflexionar sobre la disposición del conocimiento histórico Para vincularse con seres y acontecimientos distintos a los propios Paul Ricoeur descubre en esta disposición un sentido ético de justicia Dice, el deber de memoria es el deber de hacer justicia Mediante el recuerdo al otro Puesto que debemos a los que nos precedieron Una parte de lo que somos Concluye que el deber de memoria No se limita a guardar la huella material O escrituraria U otra De los hechos pasados Sino que Cultiva el sentimiento De estar obligado respecto a otros Que ya no están Pero que estuvieron Pagar la deuda Diremos Pero también Someter la herencia A inventario Termina la cita Registro de la temporalidad Al mismo tiempo que la imaginación histórica Se esfuerza Por revivir Lo que ha desaparecido Por imbuirle permanencia A lo que poco a poco se desvanece Por otro lado Es una indagación Sobre la transformación Ineluctable de las vidas Individuales Los grupos Las sociedades Y los estados La historia Se ha dicho Es el estudio Del cambio De los individuos Y las sociedades En el tiempo Buen número De los instrumentos Que el historiador Ha desarrollado Para comprender el pasado Son detectores del cambio Y la transformación El historiador Registra El cambio Instantáneo Casi imperceptible Que el paso de los días Provoca en las vidas Individuales Y colectivas Estudia los impactos Formidables Producidos Por las conquistas Las revoluciones Y las explosiones Políticas Que dislocan A grupos Étnicos Pueblos Y naciones Y ha creado Métodos Muy refinados Para observar Los cambios Lentos Que a través De cientos De años Transforman Las estructuras Económicas Las mentalidades O las instituciones Que prolongan Su vida Atravesando El espesor De los siglos Gracias Al análisis De estos Diversos Momentos De la temporalidad El estudio De la historia Nos ha impuesto La carga De vivir Conscientemente La brevedad De la existencia Individual La certidumbre De que nuestros Actos de hoy Se apoyan En la experiencia Del pasado Y se prolongarán En el futuro Y la convicción De que formamos Parte Del gran Flujo De la historia De una corriente Mayor Por la que Transitan Las naciones Las civilizaciones Y el conjunto De la especie Humana La historia Y el encuentro Con lo irrepetible Cuando el estudioso De la historia Analiza Los hechos Ocurridos En el pasado Se obliga A considerarlos Según Sus propios Valores Que son Los valores Del tiempo Y el lugar Donde esos Hechos Ocurrieron Al proceder Con este Criterio De autenticidad El historiador Le confiere A esas experiencias Una significación Propia Y un valor Duradero Singular E irrepetible Dentro del desarrollo Humano general Por eso Había Las experiencias Sociales Y los actos Nacidos De la intimidad Más recóndita Se convierten En testimonios Imperecederos En huellas Humanas Que no envejece Ni pierden Valor Por el paso Del tiempo Hace siglos Al observar Estas características De la recuperación Histórica El humanista Italiano Marsilio Ficino Escribió La historia Es necesaria No solo Para hacer Agradable La vida Sino también Para Conferir A esta Un sentido Moral Lo que es En sí Mortal A través De la historia Conquista La inmortalidad Lo que se Haya ausente Deviene presente Lo viejo Se rejuvenece Pero al recoger Lo irrepetible La historia Da cuenta También De su fugacidad Al revisar Los asuntos Que obsesionan A los seres humanos La historia Los despoja Del sentido Absoluto Que un día Se les quiso Atribuir Contra las Pretensiones Absolutistas De quienes Desearon Imponer Una iglesia Un solo Estado O un orden Social Único Para la humanidad La historia Muestra Con la Implacable Erosión Del paso Del tiempo Sobre las Creaciones Humanas Que nada De lo que Ha existido En el desarrollo Social Es definitivo Ni puede Aspirar A ser Eterno La historia Decía Eric Hornum Inexorablemente Destruye Todos los valores Eternos Y absolutos Y demuestra La relatividad De los Referentes Absolutos Que nos Esforzamos Por establecer El estudio Del pasado Como historia Contemporánea El historiador Italiano Benedetto Croce Al observar Que nuestra Reflexión Sobre el Pasado Está Contaminada Por los Valores Y las Preocupaciones Del presente Pronunció Una sentencia Célebre Dijo Toda Investigación Sobre el Pasado Es Siempre Historia Contemporánea Esta Sentencia Llevada A su Último Extremo Querría Decir Que el Historiador Por más Esfuerzos Que haga Para situarse En el Pasado Y analizarlo Con sus Propios Valores No puede Escapar A la Determinación De Interrogarlo Desde el Presente Y de Producir Casi Fatalmente Una Imagen Del Pasado Transida De las Presiones Y Expectativas Del Momento En que Escribe Pero Si es Imposible Que los Historiadores Se Desprendan De los Valores De su Propio Tiempo No podemos Olvidar Que los Acontecimientos Del Pasado Efectivamente Ocurrieron Y que Por tanto Pueden ser Comprendidos Y Explicados Con Independencia De los Valores Del Presente Si bien Los Acontecimientos Del Pasado No Son Susceptibles De ser Conocidos Directamente Por el Historiador Dejaron Huellas Huellas Que pueden Ser Registradas Analizadas E Interpretadas Carlo Gisburg El Gran Historiador Italiano Nos recuerda Que Precisamente Este Conocimiento Indirecto Por medio De Rastros Huellas E Indicios Es El Conocimiento Propio De la Historia Lo Que Distingue A Este Saber De Otras Formas De Conocimiento Es La Historia Maestra De La Vida Desde La Antigüedad Hasta Fines Del Siglo Dieciocho Era Común Escuchar En La Tertulia Social En El Salón De Clases O En Los Discursos Que Recordaban Los Hechos Pasados El Dicho De Que La Historia Es La Maestra De La Vida La Expresión Historia Magistra Vita Fue Acuñada Por Cicerón Como Recuerdan Basándose En Ejemplos Griegos Con Esa Frase Se Quería Decir Que Quien Leía Libros De Historia O Examinaba Con Atención Los Hechos Pasados Que Habían Conducido A tal O Cual Resultado Podría Utilizar Esos Conocimientos Para No Incurrir En Los Errores Que Afectaron A Nuestros Ancestros O Para Normar Los Actos De La Vida Apoyándolos En La Experiencia Del Pasado Como Sabemos Hegel Cortó Esa Pretensión Con Una Sentencia Tajante Lo Que La Experiencia Y La Historia Nos Enseñan Dice Es Que Los Pueblos Y Los Gobiernos Nunca Han Aprendido Nada De La Historia Y Nunca Han Actuado Según Las Doctrinas Que De Ellas Se Podían Haber Extraído Los Historiadores Positivistas Fueron Los Primeros En Combatir El Sentido Didáctico Que Se Le Había Otorgado A La Historia En 1874 Leopold Von Ran Que Escribió Se Le Atribuido A La Historia La Misión De Juzgar El Pasado De Instruir Al Mundo Para El Aprovechamiento De Los Años Futuros El Presente Ensayo Es decir El Libro Que Escribía Decía No Tiene Más Pretensiones Que Mostrar Lo Que Realmente Ocurrió En Nuestro Tiempo Áñez Heller Observó Que Los Pueblos Y Los Gobiernos No Son Niños En Absoluto Y Para Ellos No Existe Un Maestro Llamado Historia Como Reconoce Heller Si Es Verdad Que No Extraemos Lecciones De La Historia Constantemente Estamos Aprendiendo De Los Hechos Históricos Los Desafíos De La Actualidad Casi Siempre Nos Remiten A Las Encrucijadas Del Pasado Y Muchas Veces Los Acontecimientos Pasados Nos Sirven De Principios Ordenadores De Nuestras Acciones Presentes Según Heller Estas Consideraciones Nos Llevan A La Conclusión De Que La Historia No Nos Enseña Nada Dice Puesto Que Somos Nosotros Los Que Aprendiendo De Ella Nos Enseñamos A Nosotros Mismos La Historicidad La Historia Somos Nosotros Los Maestros Y Los Disípulos En Esta Escuela Que Es Nuestro Planeta La Historia No Continúa Avanzando Porque No Avanza En Absoluto Somos Nosotros Los Que Avanzamos Como Dice Vico Solo Podemos Entender Un Mundo Que Nosotros Mimos Hemos Creado No Nos Limitamos A Andar A Tientas En La Oscuridad El Rayo Que Ilumina Las Zonas Oscuras De Nuestro Pasado Es El Reflector De Nuestra Conciencia Al Mostrarnos Las Variadas Rutas Que Ha Tomado El Desarrollo Humano Así Como Los Innumerables Desafíos Que Ha Enfrentado El Conocimiento Que Aporta La Historia Es Una Vacuna Permanente Contra El Dogmatismo Es Una Escuela De La Libertad Pues Uno Puede Aceptar O Rechazar El Legado De Los Ancestros Cuyo Pasado Cuyo 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 E Importancia La Historia Nos Revela Como Dice El Historiador Norteamericano Gordon Wood La Historia Es Una Disciplina Profundamente Humanista Quizá No Pueda Enseñarnos Lecciones Particulares Pero Nos Dice Cómo Podemos Vivir En Este Mundo La Historia Como Tribunal Del Pasado Algunos Autores Discurrieron Que El Estudio De La Historia Les Proporcionaba Sustento Para Hacer Juicios Morales Sobre El Pasado De Tiempo En Tiempo Se Ha Considerado Sobre Todo Después De Los Desastres Provocados Por Las Guerras O Las Épocas De Crisis Que Una De Las Funciones De La Historia Quizá Sería La De Condenar Los Crímenes O Los Actos Monstruosos Cometidos En El Pasado Esta Corriente Se Ha Unido A Otra Más Antigua Que Considera La Historia Como Una Suerte De Tribunal Al Que Compete Dictaminar El Contenido Moral De Las Acciones Humanas Contra Esa Opinión Se Han Manifestado Diversos Actores Quienes Advierten Que El Historiador No Es Un Juez Ni Le Asisten Razones Morales Para Condenar A Sus Antepasados Por Su Parte Otra Interpretación La De John Lewis Gaddis Advierte Que Si Hay Algo Que Los Biógrafos Y Los Historiadores No Pueden Dejar De Hacer Es Pronunciar Juizos Morales Es Inevitable Dice Pensar La Historia En Términos Morales Por Eso Dice Que El Problema De Los Historiadores No Es Si Debemos Emitir Juicios Morales O No Sino Cómo Podemos Hacerlos Con Responsabilidad Lo Que Significa Hacerlo De Tal Manera Que Tanto Los Profesionales Como Los No Profesionales Que Lean Nuestra Obra Se Convenzan De Que Lo Que Decimos Tiene Sentido Está Bien Apoyado Y Bien Razonado Si Es Verdad Que Una De Las Tareas Que Más Desvelan Al Historiador Es La De Corregir Las Interpretaciones Que Distorsionan El Conocimiento Fidedigno De Los Hechos Históricos No Es Menos Ciertos Que En Ningún Tiempo Ha Sido Capaz El Historiador De Ponerle Freno A Las Imágenes Que Por Distintas Vías E Ininterrumpidamente Brotan Del Pasado Y Se Instalan En El Presente Es Es decir El Pasado Es Siempre Un Inagotable Proveedor De Arquetipos Los Cantos Que Homero Diseminó En Antigua Grecia Propagaron Imágenes Sin 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 Perecederas Del Héroe Guerrero Y Del Amigo Fiel De Las Batallas Y De Los Giros Ineluctables Que Los Dioses Le Imponían A La Conducta Humana Más 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 Tarde El Genio Griego Sustituyó La Explicación Mítica Del Cosmos Por un Pensamiento Separado De la Religión Y dotado De sus Propios Instrumentos De Análisis Es decir Hablamos De la Obra De Heródoto O De Tucídides En esa Tradición Abrevó La Corriente Dedicada A Extraer De la Historia Ejemplos Morales Plutarco El Polígrafo Griego Que Vivió Entre Los Años 50 Y 126 Después De Cristo Se Convirtió En El Primer Maestro Del Género Al Escribir Biografías Edificantes De Sus Antecesores De La Época Clásica Y De La República Siguiendo A Platón Pensaba Que Las Virtudes Podían Enseñarse Y A ese Fin Dedicó Sus Vidas Paralelas Una Galería De Hombres Ilustres Que Enaltece Sus Valores Morales Con El Correr Del Tiempo Esta Obra Vino A Ser El Texto Que Difundió Los Principios Que Nutieron A La Antigüedad Clásica Y El Modelo Más Imitado Para Transmitir Los Ideales De Vida De Otras Épocas Durante La Edad Media El Triunfo Del Cristianismo Hizo 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 La Pasión De Jesucristo El Relato Más Celebrado Por Primera Vez Se Difundió Por Todos Los Medios Un Solo Mensaje Religioso Y Una Forma Única De Vida El Humanismo Del Renacimiento Canceló Esa Pretensión E Inauguró Los Tiempos Modernos Las Vidas Paralelas De Plutarco Convivieron Entonces Con Las Ageografías De Los Varones Y Mujeres Piadosos Las Estatuas De Filósofos Y Estadistas Y Héroes De La Antigüedad Invadieron El Espacio Público Los Antiguos Cánones Del Arte Clásico Renacieron En La Vida Mundana Y En El Seno De La Misma Iglesia La Estima De Los Valores Clásicos Produjo Las Primeras Colecciones Privadas De Antigüedades Y Esa Pasión Llevó A la Creación Del Museo Del Arte El Recinto Donde El Visitante Pudo Contemplar Por Primera Vez Obras Maravillosas Creadas Por Seres Que Habían Vivido Desde Tiempos Lejanos Más Recientemente Gracias Al El Ciudadano De Un País Pudo Ser Contemporáneo De Civilizaciones Extrañas Y Llegó A Conocer Los Itinerarios Históricos De Pueblos Hasta Entonces Ignorados Del Libro Los Temas Y Los Personajes Históricos Saltaron Al Centro De Las Obras Teatrales William Shakespeare A La Ópera Claudio Monteverdi Gluck Wagner Richard Strauss A La Novela Histórica Walter Scott Hasta Invadir En Tiempos Más Cercanos A Nosotros La Industria Del Entretenimiento Y De La Nostalgia Cine Televisión Tiras Cómicas Etc La Historia Y La Reconstrucción Crítica Del Pasado Otra Función Social Que Cumple La Historia Proviene De Los Hábitos Establecidos Por Sus Propios Practicantes En Los Dos Últimos Siblios Pero Sobre Todo En El Que Acaba De Terminar El Estudio De La Historia Se Convirtió Más Que Una Memoria Del Pasado En Un Análisis De Los Procesos Del Desarrollo Humano En Una Reconstrucción Crítica Del Pasado Del De El Progreso En El Análisis Histórico Llegó El Día En Que La Duda Se Hizo Examinadora Cuando Las Reglas Objetivas Fueron Elaboradas Paulatinamente Y Permitieron Discernir Entre La Mentira Y La Verdad La Crítica De Las Fuentes Nos Enseñó También Como Advierte Ruggero Romano Que El Historiador Que Solo Lee Los Documentos Históricos Sin Relacionarlos Con El Contexto Donde Estos Se Escriben Corre El Riesgo De Pasar Por Alto El Significado Profundo De Tales Testimonios Dice Romano Que Cuando Una Vez Le Preguntaron Por Que Había Elegido La Carrera De Historiador Y No Otras Que Parecían Más Excitantes O Más Productivas Respondió Para Leer Bien Los Periódicos Con Esta Ocurrencia Quiere Decir Que Uno De Los Atractivos Mayores De La Historia Es La Posibilidad Que Ofrece De Aprender A Ver Más Allá Del Relato De Un Acontecimiento La Estructura Que Lo Sostiene Más Allá De La Espuma De La Ola La Mar De Fondo En Suma La Investigación Histórica Enseña Que Que Existe Solamente El Texto Sino Sobre Todo El Contexto Que Uno No Puede Servirse De Un Texto Sin La Crítica Filológica Semántica Conceptual De Ese Mismo Texto Que El Acontecimiento Aislado Es Poco Significativo Y Que Lo Que Cuenta Es El Mecanismo Que Articula El Conjunto De Conocimientos En Los Siglos XIX Y XX Los Historiadores De Diversos Países Se Preocuparon Por Hacer Que La Historia Transitara De Los Asuntos Particulares A Los Temas Más Amplios Del Proceso Social En Europa En América En Muchas Naciones Los Historiadores Propugnaron Por Una Ampliación De Las Fronteras De La Historia Entonces Encerrada En La Historia Política O Institucional Así En La Medida En Que El Historiador Tuvo Mayor Cuidado En La Crítica Y Selección De Sus Fuentes Mejoró Sus Métodos De Análisis Y Entró En Contacto Con Las Ciencias Sociales Y Las Disciplinas Humanísticas Y En Esa Misma Medida Se Transformó En Un Impugnador De Las Concepciones Del Desarrollo Histórico Fundadas En Los Mitos La Religión Los Héroes Providenciales Los Nacionalismos Y Las Ideologías De Cualquier Signo De De Este Modo La Práctica De La Historia Se Convirtió En Un Ejercicio Crítico Y Desmistificador En Una Empresa Razonada De Análisis Como Decía Y Quería Mark Block Al Revisar El Alcance De Esos Logros El Historiador Inglés Peter Burke Comentaba Que En La Última Generación El Universo De Los Historiadores Se Ha Expandido A Un Ritmo Vertiginoso La Marcha Conquistadora De La Historia En Campos Hasta Entonces Ignorados No Dejó De Sorprender A Los Mismos Cultivadores De Clio Casi Todos Celebraron La Tendencia De Los Investigadores A Pasar De Los Temas Específicos A Los Temas Más Grandes Globales Y Conceptuales Otros Destacaron La Audacia De Una Disciplina Que Se Atrevía A Incorporar Temas Y Sujetos Que Hasta Entonces Habían Permanecido Fuera De Su Órbita En Fin Los Historiadores Se Mostraron Orgullosos Por La Extraordinaria Dilatación De Su Disciplina Y Su Ventajosa Confrontación Con Las Ciencias Sociales En Contraste Con La Historiografía Que Privilegiaba El Análisis De Las Instituciones Y De La Vida Política La Nueva Se Interesó Por Casi Todos Los Ámbitos Del Pasado Mientras Mientras La Historia Antigua Se Centraba En Las Hazañas De Los Grandes Hombres Y En Los Acontecimientos Espectaculares La Nueva Reconoció La Presencia De Los Sectores Populares Y Se Aplicó A Registrar La Vida De Los Marginados Y De Llamados Pueblos Sin Historia Estos Historiadores Rebatieron Los Antiguos Enfoques No Porque No Fueran Científicos Sino Porque Les Parecían Insuficientes Desafiaron La Idea De Que La Historia Tratara Solo Los Hechos Particulares O De Que Sus Fines Se Limitaran A Comprender Y No A Explicar En Contra De Esas Posiciones Afirmaron Que Todas Las Ciencias Incluida La Historia Debeían Proponer Explicaciones Causales Este Viraje Además De Incluir A Sectores De La Población Hasta Entonces Ignorados Otorgó Una Atención Muy Especial A Las Minorías Étnicas A Las Mujeres A Los Obreros A Los Campesinos Y Condujo A La Apalición De Nuevas Formas De Narrativa Y Explicación Histórica Para Concluir Quiero Recordar La Función Que la Historia Cumple En la Formación Del Ciudadano Si damos Un salto De los Tiempos Remotos A los Días Actuales Advertimos Que los Motivos Que hoy Nos Mueven A enseñar La Historia No Difieren De Los Fines Que Animaron A Nuestros Antepasados Enseñamos A Las Nuevas Generaciones La Historia Propia Y La De Otros Pueblos Para Hacerlos Conscientes De Que Son Parte De La Gran Corriente De La Historia De Un Proceso Que Se Inició Hace Miles De Años Y Por El Que Han Transcurrido Pueblos Y Civilizaciones Distintas A Los Nuestros Enseñamos El Pasado Porque Somos Conscientes De Que El Pasado Fue El Modelo Para El Presente Y El Futuro Dice Eric Holtzbaum Que El Conocimiento Del Pasado Es La Clave Del Código Genético Por El Código Cada Generación Reproduce Sus Sucesores Y Ordena Sus Relaciones De Ahí La Significación De Lo Viejo Que Representa La Sabiduría No Solo En Términos De Una Larga Experiencia Sino De La Memoria De Cómo Eran Las Cosas Cómo Fueron Hechas Y Por Lo Tanto De Cómo Deberían Hacerse Termina La Cierta Es decir No Podemos Proveer A dónde Vamos Si no Sabemos De dónde Venimos Por ello Se dice Por ejemplo Edgar Escribió Que hacer Que el Hombre Pueda Comprender La Sociedad Del Pasado E Incrementar Su Dominio De La Sociedad Del Presente Esa Es La Doble Función De La Historia Este Ineludible Juego Entre El Pasado El Presente Y El Futuro Es El Ámbito Donde Los Seres Humanos Adquieren Conciencia De La Temporalidad Y De Las Distintas Formas En Que Esta Se Manifiesta Entre Los Individuos Y Los Grupos Con Los Que Se Vincula Por Las Razones Anteriores Se Puede Afirmar Que El Conocimiento Histórico Es Indispensable Para Preparar A Los Niños Y A Los Jóvenes A Vivir En Sociedad Proporciona Un Conocimiento Global Del Desarrollo De Los Seres Humanos Y Del Mundo Que Lo Rodea Si las Nuevas Generaciones Están Obligadas A Conocer El Presente Es Conveniente Que Lo Hagan A Partir Del Conocimiento Del Pasado La Formación De Una Conciencia Ciudadana Está 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 Relación Directa Con La Capacidad Del Individuo Para Interiorizar Los Derechos Y Deberes Que Sostienen Al Conjunto Social Comprender El Mundo Contemporáneo Y Actuar Sobre Él Como Persona Libre Y Responsable Exigen El Conocimiento De La Diversidad Social Y De Su Desarrollo Histórico Por eso Coincido Con Antoine Prost Quien Dice Que La Historia Al Explicar Cómo Se Ha Formado La Nación Proporciona A Los Ciudadanos Los Medios Para Elaborar Su Propia Opinión Sobre La Evolución Política O Social Esa Dice Es La Contribución Específica De La Enseñanza De La Historia Por Eso La Historia Es Más Adecuada Que Ninguna Otra Disciplina Para Formar Ciudadanos Es El Saber Que Da Cuenta De Las Raíces Profundas Que Sostienen A Las Sociedades Las Naciones Y Las Culturas Es El Saber Que Desvela Las Raíces Sociales Del Ser Humano Si Aceptamos Estas Consideraciones Tenemos Que Concluir Entonces Que El Historiador De Hoy Tiene Las Mismas Tareas Y Responsabilidades Que Le Daron Sus Antecesores Pero Enfrenta Otros Desafíos En Primer Lugar Hay Un Cambio En La Relación Entre La Historia Y El Lector Porque La Comunicación Por Medio Del Libro Ha Perdido El Cuasi Monopolio Del Que Disfrutaba Desde La Invención De La Emprenta Hoy Día Otras Formas De Comunicación Como La Televisión Y Los Medios Masivos Son Más Rápidos Expeditos Baratos Y Eficientes Para Transmitir El Conocimiento Además Por Efecto De La Globalización Acelerada Que Vivimos Hoy Predomina Una Concepción De La Realidad Y De La Vida En Sociedad Que Tiende A Borrar Las Diferencias Antropológicas Y Culturales Que Caracterizan A Los Pueblos E Individuos Que Conviven En Un Mismo País O En Una Misma Región Esta Tendencia A La Homogeneidad Ha Contribuido A Convertir A Los Libros De Historia En Constructores Quizá Inadvertidos De Esa Uniformidad De Metas Que Imponen Hoy Los Poderes Fácticos Y Los Medios Masivos A La Condición Humana Por Por Otra Parte Ocurre Que En La Enseñanza Básica Media Y Superior De Nuestros Días En Los Programas Académicos En Las Instituciones Dedicadas A La Investigación Y A La Formación De Nuevas Generaciones Y En Los Medios De Información El Pasado Ocupa Un Esca Un Espacio Cada Vez Más Reducido Esquemático Y Banalizado El Presente Por El Contrario Llena La Mayor Parte De Los Espacios Educativos Científicos Técnicos Informativos Y Propagandísticos Que Son Los Que Forman La Conciencia Ciudadana Y La Opinión Pública Vivimos Un Presentismo Globalizado Con El Resultado De Que La Historia Ha Perdido Su Papel Como Ciencia De La Diferencia Y Como Instrumento De Comprensión De La Diversidad Y Pluralidad Propias De Las Comunidades Humanas Junto A Esos Desafíos No Puedo Dejar De Mencionar Una Grave Distorsión En El Ejercicio De La Profesión De Historiador Que Se Agudizado Desde Que Esta Disciplina Adquirió Rango Académico Se Institucionalizó En El Currículum Universitario Y Creó Su propio Mercado Los Profesores Y Estudiantes De Historia Al Adquirir Este Estatuto Casi Casi Como Reacción Pavloviana Los Historiadores Comenzaron A Escribir Para Ellos Mismos Y Su Mercado Cautivo En Un Lenguaje Abstruso Que Ellos Llamaron Científico De Manera Que Desde La Segunda Mitad Del Siglo XX Los Historiadores Profesionales Se Separaron Del Gran Público Que Habían Formado Los Historiadores Clásicos Y Los Ilustrados En Los Días Actuales El Distanciamiento Entre Los Historiadores Y La Sociedad Ha Cundido Y Es Un Mal Universal Un Virus Que Ha Penetrado Todas Las Actividades Académicas Que Se Realizan En Nuestro País Según Lo Confirma El Informe Reciente De La Academia Mexicana De La Ciencia Titulada El Debate De La Ciencia En México Publicado Apenas En 2010 Se Trata De Un Desafío Que Está En Nuestras Propias Manos Resolver En Las Manos De Historiadores De De Las Instituciones Académicas Que Educan Y Forman Ante Estos Jóvenes La Nueva Generación De Historiadores Mexicanos Algunos De De Cáles De Los Imágenes Ya Dio Los Primeros Pasos En Ese Sentido Pues Sus Obras Recientes Aparecen Imbudas Por El Espíritu De Comunicar Y Socializar El Conocimiento Histórico a un público lector más amplio. Por eso mismo acepté la muy honrosa invitación de la Cátedra Alfonso Reyes, porque esta conferencia se inscribe en el programa Comprender México, una iniciativa de la Comunidad del Tecnológico de Monterrey para impulsar el compromiso ciudadano. Muchas gracias por su atención. Tenemos un tiempo para preguntas o comentarios que algunos de ustedes quisieran hacer ante el grupo y ante el doctor Florescano. Gracias. Maestro, a la hora de su chamba como historiador, a la hora de buscar indicios, nunca descansa, lo hace también en los desayunos, en las comidas y en las cenas. ¿Cómo se aproxima a la gastronomía mexicana para encontrar indicios de nuestra historia? Lo acaban de ver en el íntimo allá por la carretera Toluca. Por una tradición familiar, yo nací en un pueblito de 4.000 habitantes que se llama Coscomatepec, que está en la falda del volcán del pico de Orizaba mirando al golfo. Y ahí, pues todavía había un seminario de cocineras, porque había, cuando había un santo, un cumpleaños, una boda, pues se reunían la tía, la abuela, las primas, etcétera, y todos se pasaban la receta y participaban. Era, pues lo que hoy llamamos un seminario de investigación histórica, pero está gastronómico. Y yo fui el beneficiario. Entonces, ahí aprendí a comer. Y desde entonces, pues, he tenido la fortuna de viajar por la República Mexicana y he aprendido la diversidad, riqueza extraordinaria de la cocina mexicana. Me siento afortunado por disfrutar eso que me enseñaron mi madre, mis hermanas, mis tías, mis abuelas. Bueno, tengo una pregunta del Campus Toluca. Ana Cristina nos la envía. Dice, ¿cómo plantearía la particular relación de la historia con la identidad y la cultura mexicana? Bueno, pues, quizás después de la independencia, los historiadores mexicanos se han cumplido una función, es la de darle noción de identidad a este país. A veces inventando mitos, los mitos nacionalistas, héroes, leyendas. Pero hoy, recientemente, los historiadores más jóvenes han emprendido una batalla firme, frente a ese nacionalismo mistificador, levantador de monumentos y estatuas de bronce, como le llamaba don Luis González y González. Y afortunadamente, tenemos una nueva historiografía que ve la diversidad de la sociedad mexicana. Y también tenemos una historiografía que cubre casi toda la geografía mexicana, que es muy grande. Tenemos ya en cada universidad, en cada estado, no una, varias universidades. Y no solamente enseñando una corriente de historiografía, sino digamos que la pluralidad y la diversidad de la enorme riqueza de la historiografía. Por la pregunta y su respuesta, recuerdo un comentario que usted hacía en otro lugar, que decía que quizá una de las grandes pérdidas que tuvimos con el siglo XX en México, fue que perdimos el desarrollo de la historia regional, ante la unificación que requirió la creación de México, ¿verdad? México como unidad. ¿Quizá pudiera añadir un poquito más a esa idea? Pues fue casi una catástrofe para la historiografía regional y local, porque en el siglo XIX, sobre todo entre 1840, después de la guerra también, la desastrosa guerra con Estados Unidos, se incrementó mucho la historia local y regional. Recuerdan, aquí en el norte, Vito Alesio Robles, etc., etc., hicieron la historia de Sonora, la historia de Coahuila, la historia del noreste, y no se diga, en el sureste había historia de Chiapas, la historia de Veracruz, la historia de Michoacán, y llegó el centralismo, el nacionalismo, y no solamente perdimos esa visión regional de la historia, sino la mayor parte de los historiadores regionales se fueron a la Ciudad de México, donde se concentró el talento de todo el país en unas solas instituciones, la universidad, el Colegio de México, el Instituto de Antropología, las bibliotecas. Es escandaloso que los estados, con excepción de tres o cuatro, no tengan bibliotecas. En cambio, la sola área universitaria de la UNAM tiene más bibliotecas que toda la República Mexicana. Es escandaloso el centralismo que ha hecho que se concentre el conocimiento, la investigación y los talentos en una sola ciudad. Afortunadamente, esto ya está cambiando. Jalisco, Veracruz, Nuevo León. Bueno, yo vine hace 15 años a dar una conferencia aquí al Fondo de Cultura, que era el único lugar donde se daban conferencias de historia. Y ese día me tocó una pelea de box. Y entonces, nomás tuve un auditor. Pero ahora, pues, está este campus, tantas universidades. Pensando en esta especie de relaciones familiares entre diferentes áreas, bueno, hago un poco alusión a lo que mencioné en un inicio sobre cómo a partir de estas narraciones míticas surgió más o menos una visión histórica en la tradición griega. ¿Cuál consideraría que es actualmente la relación entre estas dos, pues, tal vez, ciencias o artes de la historia y la literatura? Bueno, hoy hay una extraordinaria vinculación entre historia y literatura, literatura oral y literatura escrita. Los últimos, que sea, 30 años, han hecho un descubrimiento de la enorme importancia de la memoria y de la historia oral en la formación de las actuales sociedades. Todavía hace, en los años 40 del siglo pasado, se consideraba que Homero había sido el autor, por escrito, de la Iliada y la Odisea. Hasta que llegó un antropólogo, Mel Mimparri, que se fue a lo que hoy es Sarajevo, Eslovenia, y ahí encontró unos personajes que no sabían leer ni escribir y contaban épicas y leyendas más largas que la de la Odisea. Y entonces descubrieron que la memoria oral seguía siendo uno de los principales transmisores del pasado y de las historias, como nosotros, o yo en mi pueblo, aprendí de mis abuelas, no solamente de la historia local, muchos mitos y muchas historias de fantasmas que nos daba mucho miedo ir a la cama después de esas historias, pero que fueron las que nos formaron. Si ustedes leen a García Márquez, verán que es un hombre formado por la abuela, por los cuentos de la abuela. O si leen ahora este historiador que cité y que sale en la foto al último, Antonio García de León, que tierra adentro y mar de afuera, y es una historia maravillosa contada por un antropólogo, un historiador, un sociólogo, un politólogo, un economista y un guitarrero que canta sones y que se educó también ahí en Jaltipa oyendo puros jaranas y juandangos y sones veracruzanos. Y ahora es uno de nuestros mejores historiadores. Yo creo que es el mejor libro de historia que he leído en los últimos 20 años. Me tiene fascinado. Lo acabo de leer, hice una nota, pero lo voy a volver a releer porque tiene tanto y está tan bien escrito que es un logro. Y ese señor viene de esa tradición oral. Y ya no se diga la influencia que los literatos han tenido en el historiador profesional desde la época clásica, el relacimiento, la ilustración. Todavía si seguimos leyendo a Guibo, pues ya está superado, pero por su prosa nos sigue encantando y nos sigue fascinando y lo volvemos a leer. Así que la literatura es una, bueno, de las tres vertientes fundamentales. Narración, información, documentación, fuentes y estilo. Siguen siendo los tres sostenes de la buena historiografía. Gracias, doctor Florescano. Yo también considero que forma parte de la historia, no siempre verídica, pero hay un gran legado en el arte, en el arte pictórico. Uno puede recorrer museos y ver las historias de lo que sucedía en la época, no siempre la historia real o la historia de los marginados, en veces sí. Y lo vemos incluso en Frescos, Diego Rivera, donde vemos toda la patria de lo que está sucediendo aquí y creo que es otra fuente muy rica de historia. Y ahora, qué bueno que lo mencionas, porque hoy en día quizá el área que más ha transformado la historia del México antiguo es el estudio de la iconografía, el estudio de los textos grabados en la piedra, en los templos, en los palacios. Si ustedes quieren hacer una aventura extraordinaria, lean lo que está ahora escrito sobre los mayas. La historia del dios del maíz está contada en puras imágenes. Yo acabo de ir, bueno, no hace tres años fui a un lugar en el Petén que se llama San Bartolo. Me costó seis horas de troca llegar ahí. Pero están las pinturas increíblemente bellas y frescas y son de cien años antes de Cristo. Y ahí está pintado por primera vez el dios del maíz brotando y creando el cosmos con los cuatro árboles que están en los cuatro rumbos del universo y coronando al rey, al primer rey de ahí de San Bartolo. Le está dando la corona o uno de sus... Y eso es lo que cuenta el Popol Vuh del siglo XVII. ¿Qué es lo que hizo el dios del maíz? Bueno, nos trasladamos dieciséis siglos gracias a la pintura para ver que estos pueblos como hoy la cultura de nuestros niños es cultura de imágenes. Pues esos pueblos como la iglesia tanto la protestante como la católica se valieron pero sobre todo la católica de la imagen para difundir toda la historia de Cristo, la historia de la formación de la iglesia cristiana está pintada y de ahí copió Diego Rivera se inspiró en lo que está en Asís pintado por los grandes del Renacimiento. Él vio que se podía escribir una historia en imágenes y ahí estaba la historia de San Francisco de Asís pintado por estos pintores del siglo XIII, XIV y XV. y así pintó en todos los murales de Palacio Nacional de la Secretaría de Educación y etc. de Moque esa es otra de las grandes aventuras nuevas de la historiografía. Bueno, yo hice un libro que se llama Imágenes de la Patria a partir de puras imágenes y ahí donde se ve la importancia de la mujer la mujer es la heroína desde el principio hasta el final de esa historia. Profesor, comenzó usted su charla el día de hoy haciendo alusión a los tristes eventos que acabamos de pasar aquí en Monterrey. yo quisiera preguntarle en relación a esta situación que vivimos creo que a menudo se aprecia un espíritu pesimista un ánimo a veces en decadencia a pesar de que hay muchos síntomas de que la sociedad está tomando mucha conciencia de cosas importantes. mi pregunta en relación a esto es si tendría alguna sugerencia para el programa de Comprender México sobre cómo impulsar cómo a través de la historia apoyarnos para tener una imagen más cabal más sólida tal vez más completa de lo que ha pasado de cómo estamos aquí yo creo que hacer muchas conferencias y cátedras como esta pero extenderlas a hacerlas colaborativamente con las otras instituciones creo que si nosotros le pedimos a la universidad sobre todo a la universidad pública no solamente a la universidad privada que cumpla su obligación con la sociedad esa debería de ser la primera tarea formar ciudadanos formar ciudadanos que demandan y exijan el cumplimiento de lo que nos gobierna actualmente como ley y no nomás quejosos ciudadanos que cada día que pasa alguna tragedia lamentamos y hasta injuriamos a nuestros gobernantes lo que está claro es que hoy esta sociedad mexicana de esta época no cree en sus partidos no cree en los políticos no cree en los gobernantes entonces esa función la tiene que retomar la universidad la universidad desde la normal ir a enseñarle a los niños por qué se nace en este lugar y al mismo tiempo que se nace adquiere obligaciones con esa comunidad y deberes pero extenderlos yo creo que si uniéramos el talento que hay en la universidad pública y privada mexicana haríamos el mejor programa de gobierno el mejor programa no me cabe la menor duda un programa de gobierno factible real no fantasioso utópico sino porque lo tenemos bien detectado todos tenemos los análisis ustedes los leen los analistas políticos los sociólogos los mismos historiadores de la época contemporánea los juristas están tomando una participación muy grande ya en la construcción de ese ordenamiento legal que necesitamos para dirigir al México de nuestros días yo ahora vamos a hacer con 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 el ministro José Cosío una reunión en Veracruz que se va a llamar precisamente bueno va a ser una evaluación de qué pasó pero no solamente del gobierno de la sociedad en su conjunto la universidad la justicia la política la economía los empresarios etcétera lo vamos a hacer todos y la van a grabar y la vamos a la vamos a publicar también pero ya no la están pidiendo para otros estados así pero lo difícil es que esa gente que tiene tantas una agenda tan complicada vayan todos pero si nos unimos yo creo que sí podemos hacerlo o sea que aquí en la universidad tenemos los talentos tenemos la información tenemos el conocimiento lo que nos ha faltado es lo que hay en la otra sociedad en la sociedad civil norteamericana europea donde todos los derechos actuales los ganó la sociedad civil no los partidos ni el gobierno la situación legal de los negros la participación de los negros la igualdad racial de los negros la ganaron los grupos civiles la legalización del estatus de la mujer el reconocimiento la ganó la sociedad civil la de los ahora gays y toda la comunidad que tiene otras preferencias sexuales la ganaron los grupos civiles entonces yo creo que tenemos que seguir esa ruta y